Leandro Loza Conoces desde luego cada pensamiento Y ya sabes lo que siento Sin tenerme que hablar Ni una palabra Tú conoces mi angustia Conoces desde luego mis debilidades Y aunque me escondas en lo oscuro No me oculto de ti Porque lo plan Y la noche para ti son lo mismo Lo sé, lo sé, no lo digas Que tu amor es infinito De tu mar de sentimientos me has bañado Y la vida me has escrito Porque adorarte se me viene del alma Y mi amor al compararse Parece una semilla de mostaza Adorarte se me viene de golpe Cuando siento cuando vienes a abrazarme Conoces lo feliz Que soy contigo cerca Sobre todo si me llenas Con tus dones de amor De tus palabras Y tus manos Yo puedo saciarme Lo sé, lo sé, no lo digas Que tu amor es infinito Y de tu mar de sentimientos me has bañado Y la vida me has escrito Porque adorarte se me viene del alma Y mi amor al compararse Parece una semilla de mostaza Adorarte se me viene de golpe Cuando siento cuando vienes a abrazarme Oscar, Luis Espíritu Santo y Fuego Adorando al Rey Adorarte se me viene del alma Cuando siento cuando vienes a abrazarme Yo lo sé Adorarte se me viene del alma Adorarte se me viene del alma Me Madu YOU D Gracias.